Ella me enloquece Ella me enloquece Ella me enloquece Me llama y le contesto cuando sea De todas prefiero solo ella Cómo me enloquece con lo que ella tiene Esta noche ya salió, bien seguro que ella viene Me llama y le contesto cuando sea De todas prefiero solo ella Cómo me enloquece con lo que ella tiene Esta noche ya salió, bien seguro que ella viene Me encanta cuando toma porque cambia de persona En mi cama, en mi cama Le canta a ella salir en las noches con amigas y amigos Pero a mi siempre me llama Son las tres de la mañana Ella a mi me llama Me dice que ya viene derecho pa' mi cama Le quito yo la ropa así como le gusta Siempre trabajando, por eso me disfruta Conmigo se desquita y se le va estrés Cuando está conmigo ni piensa en el ex Conmigo se desquita y se le va estrés Cuando está conmigo ni piensa en el ex Me llama y le contesto cuando sea De todas prefiero solo ella Cómo me enloquece con lo que ella tiene Esta noche ya salió, bien seguro que ella viene Cómo me tiene, loco me tiene Cómo me tiene, loco me tiene Loca la tengo, loca la tengo, loca la tengo Cuando lo quiera aquí lo tiene No la saco de mi mente Cuando lo quiera aquí lo tiene No la saco de mi mente